¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran ustedes? Saludos y bendiciones a todos. Bueno, vamos a compartir un instrumento por acá de la librería del Tyros, que es algo de metal. Y bueno, como pueden ver en la pantalla, es este tipo de trompetas que la mutean un poco y tiene un sonido muy peculiar, se utiliza mucho. Y bueno, vamos a hacer una prueba para que ustedes escuchen cómo suena. Si les gusta, pues ya saben que el link lo van a tener por acá en la descripción para que puedan descargarlo de manera gratis. De una vez directamente en mi blog a través del servidor Mega. También si les gusta el video pueden darle un like, suscribirse, seguirme en mis redes sociales que por acá en la descripción les dejo. Y bueno, si nos apoyamos mutuamente. Vamos a hacer una prueba. Pienso que la mejor canción que me hace recordar a este tipo de sonido de trompeta es esta, que no sé cómo se llama, ni sé por qué esto no sale. Y simple y llanamente se me ocurrió fue ahorita mismo cuando estaba probando el sonido. Bueno, vamos a ver qué tal. Sería algo así como... Creo que algo así es que suena la canción. Bueno, como pueden observar, escuchen el sonido. ¡Gracias! 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 También pueden jugar acá en la pantalla, si se dan cuenta, hay partes donde pueden jugar con el reverb, incluso hasta con el mismo ataque. Y obviamente van a tener un sonido más adecuado para cada canción, para cada género, cualquier cosa que ustedes quieran. Bueno, aquí está el sonido. Espero les guste y nos vemos en un próximo videíto. Chaito, bendiciones a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!